Oye, pues a mí siempre se me ha hecho por fuerte todo esto, porque no me asusta de nada, pero lo que sucedió con la hija de Karina, ella nos revela que soy una que es transgénero. Estaba a punto de comenzar una etapa. Se te fue el micro, tú sigues. Se me fue mi micro. Ya de una vez ya quítenme todo. Ya, ya, ya. Ya mira, ya hay micro, ya me quitan eso, ya me quitan eso. Ay, sí voy a... Pero mira yo qué rápida que haces. Por el día en que llegaste a mi vida, paloma, qué... Pero si estábamos con las golondrinas, ¿en qué momento fue el cambio? Ay, pues hay que ser así, no, muy versátil. Versátil. No es que esta nota es muy fuerte, porque les decía yo de Karina, que nos revela que su hija que es transgénero y está a punto de comenzar una etapa irreversible en su proceso de transición, pues esto es lo que nos dice una madre que la verdad ha apoyado muchísimo a su hija, mamá. Así es lo que nos dice que la verdad es que es transición de mujer a hombre. Hoy, en exclusiva para intrusos, la cantante revela que el proceso ya es irreversible. Mi hijo, como todo el mundo sabe, es transgénero. Empieza una etapa que es la última etapa, es la primera etapa irreversible de todo este proceso y es la última etapa donde los padres vamos a tener algo que ver. Es la última etapa que nos toca como menor de edad, que es la aplicación de una hormona, ya la hormona de varón, testosterona. Está ansioso, está ansioso por empezar esto, que a mí, yo estoy ansiosa, pero por otras razones, por supuesto, porque esta es la primera vez que esto sí no se va a poder echar para atrás, ¿no? Aunque es ella misma quien públicamente ha hablado sin tapujos de la transición de su retoño, la venezolana acepta que llegar a esa apertura no ha sido fácil. Me tocó, me tocó. Yo soy una persona que vengo de un background muy tradicional. Yo soy judía, yo soy latina, o sea, tengo todas esas cosas como... Entonces me toca esta misión en mi vida. Me he tenido que educar, he tenido que aprender para acompañarlo en su proceso y me ha hecho mejor persona y me ha hecho entender, por supuesto, el verdadero significado de la palabra prejuicio. Hay que prepararse para estas cosas, hay que prepararse. No es que yo le pedí a Dios que me mandara esto, no es que, ¡ay, qué chévere! Esto fue justo lo que yo pedí, pero esto es lo que me tocó. Yo soy mamá ante todo, este es mi hijo. Mi hijo, lo que él necesite para ser feliz se va a hacer. En la siguiente entrega... No se preocupen en tirarme piedras porque a mí todo me resbala. Para intrusos, Rosa abarca. Pues no debe de ser unas situaciones muy difíciles, pero qué bueno que hoy en día ya los padres están más abiertos para apoyar a los hijos en estas decisiones tan fuertes. Porque antes yo me imagino, en el tiempo de mis abuelos o de mis papás y todo eso, una cosa de esas era algo que no era visto. No, y como dice Karina, que no es algo que le haya fascinado, pero es lo que le tocó y con gusto apoya, aunque no deja de ser difícil, ¿no? Una decisión difícil. Que dicen que su hija, bueno, que se llama Hanna, antes era Hanna y ahora ya se va a llamar de otra forma, pero que desde los tres años, tres, o sea, tan chiquita, ya sabía que ella quería ser un niño. Pero fíjate... Desde los tres años, imagina. Bueno, pues es algo muy delicado.